hola hola mis preciosas estrellas bienvenidos una vez más como siempre quien les habla sol y el día de hoy voy a dedicar estos cinco minutos para contarles sobre 10 materiales que no te pueden faltar por nada del mundo en tu costurero por supuesto este tema dedicado a todas aquellas amantes de la costura al igual que yo muchas personas piensan que coser es algo muy complicado pero es normal pensar así si nadie te enseña mi mami siempre decía nadie nace aprendido y esto como la mayoría de las cosas que decía es verdad pero no te preocupes que con algunos truquitos que te voy a ir enseñando muchas ganas y prácticas ya verás que es más sencillo de lo que piensas vamos a comenzar pero antes me gustaría recordarte que si te gusta el vídeo no olvides dejar tu manito arriba suscribirte a mi canal acá abajo en el botoncito rojo para que todos los martes nos encontremos con nuevos vídeos de costura y si es de tu agrado lo puedes compartir en tus redes antes de comenzar a coser lo primero que debes hacer es armar tu costurero con los materiales básicos de costura hay muchísimos materiales que puedes incorporar a tu costurero pero ojo solo vas a comprar los básicos y esenciales para tener lo que necesitas sin gastar de más ya habrá tiempo para darnos ciertos gustitos y comprar algunos accesorios que no son esenciales pero que si nos facilitan la tarea a la hora de coser pero primero lo primero como la cantidad de materiales y lugares donde comprar es muy amplia te recomiendo ir a una sola mercería que sea bastante surtida con una lista obviamente de los materiales que necesitas vale la pena siempre invertir en calidad y tener un material duradero además los materiales básicos de costura no son excesivamente caros ahora sí mis preciosas estrellas vamos a ver cuáles son esos materiales básicos que necesitamos para armar nuestro costurero número 1 tiza es un trozo cuadrado o triangular que se puede encontrar en varios colores lo ideal es tener uno de color y otro blanco para los tejidos oscuros número 2 cinta métrica puede ser de plástico o de caucho por lo general suelen medir 1.50 centímetros de larga por 2 centímetros de ancha recomiendo comprar la que tenga marcado los centímetros por las dos caras así siempre puedes obtener una medida sin importar el extremo que se elija número 3 alfileres los alfileres deben ser lo más finos y largos que encuentres en el mercado para evitar la rotura de los tejidos tener en cuenta que conservan la punta fina de lo contrario descartarlos número 4 hilo lo ideal para cualquier costura es utilizar un hilo resistente de poliéster fino es el tipo de hilo más utilizado para coser a máquina por su resistencia les aconsejo comprar colores básicos blanco negro azul no te preocupes por tener todos los tipos de colores el surtido de los hilos de nuestro costurero va a ir creciendo a medida que se cosan prendas y se compren hilos a tono número 5 agujas dependiendo del número que corresponde al tamaño del ojo de la aguja es la utilidad que le vamos a dar lo ideal es tener un buen surtido y conservarlas en un porta agujas número 6 tijeras tienen en diferentes tamaños y calidad es fundamental invertir en una buena tijera ya que nos va a facilitar el trabajo número 7 plancha una buena plancha es tan importante como una tijera a la hora de ahorrar tiempo y lograr terminaciones lo ideal es tener una con vapor y rociador incorporado número 8 dedal puede ser de metal u otro material se coloca en la punta del dedo con el que se empuja al extremo del ojo de la aguja debo conceptar que no uso mucho el dedal en mi costura diaria pero es de gran ayuda en trabajos donde se usa materiales duros número 9 corta y lacha es imprescindible tenerlo al lado de la máquina de coser por su tamaño nos permite cortar los hilos sobrantes en las prendas con precisión aunque unas tijeras pequeñas también nos pueden ayudar a realizar cortes minuciosos número 10 desbaratador esta herramienta es muy útil nos permite descocer puntadas sin arruinar o cortar la prenda sin más que agregar me despido espero que te sirva la información y que me cuentes acá abajito si ya armaste tu costurero y por supuesto si tienes alguna duda con muchísimo gusto te puedo ayudar chao chao hasta la próxima